¿Qué tal? Muy buenas noches, media noche en Chile con dos minutos, escuchamos Sgt. Pepper y Lonely Heart Club Band de 1967 y ayer cumplió 50 años, sí señor, para muchos el mejor disco de los Beatles y que se relanza en una edición remezclada, muy bonita, con extras, así que si usted es fanático de los Beatles, como todos los que están acá... Nosotros mira, yo compadre tengo a los Beatles y a Luis Fonsi, ahí estoy, ahí estoy, lo tengo ahí, estoy en la pelea, ok, presentamos a nuestro equipo, ahí está Juli Caña, el maestro de maestros Juan Andrés Salfate, ahí está Gala Caldirola, y el Pruebo de la Madrid que hoy está de vuelta. Debo decir, debo decir que ayer, páramo la música, páramo la música, ayer cometimos un error. ¿Qué pasó ayer? Yo la verdad, yo la verdad, cometí un error porque dije y dejé entrever de que Lama no estaba enfermo como él nos había dicho, y alguien de acá, no sé quién fue, creo que fui yo también, se atrevía a decir que tenía algún tipo de hepatitis. Sí, fue hepatitis. Ya, justamente ayer, después de aquella fiesta tan divertida a la que fuiste el día anterior, ya, ya. No, bueno, en realidad voy a decir la verdad, me fui el fin de semana a Italia, estoy muy enamorado, querida, mi pareja. Me gusta a ti, nomás. Siente que nos están pillando. Pero compadre, nada que una agüita de corcho no solucione. No, es más. Agüita de corcho para Alemania. Para siempre. Maestro, ¿qué quería decir? Quiero aprovechar la emoción y preguntar, ya que veo acá, muchas gracias Lama por venir, se le echó de menos a compañero. ¿Dónde chucha está la Camila? ¡No! ¡No, bueno! La Camila está enferma, dijimos ayer, con un problema en la garganta. Bueno, les quiero decir que vienen algunos cambios de Nacisomo. Sí, la cosa se va a poner más ruda. Ah, pero eso no está Camila. La cosa se va a poner más dura. Partido por Camila. Los cariños y los afectos aquí no van a correr, de aquí en adelante. Ay. Porque esto es lo que va a pasar en Nacisomo. Miren, aquí está. Pero los americanos no saben qué es mejor para ellos. Yo sé. Yo sé exactamente lo que necesitan. Ellos son como pequeños niños, ¿Clar? Tenemos que guardar sus dedos y limpiar sus dedos y limpiar su boca. Te enseñarles de los que están bien y decirles lo que piensan y lo que piensan y lo que quieren. No, 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 no. Marta shots. Tienen. Aquí están. Tienes, los que están esperando parailar su boca. Sto sozinhos. Tienes, los que están attitudeos. Pero no, 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 no. 204, 2028, 2032, 2036. One Nation, Underwood. ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! Hoy se terminó la quinta temporada de House of Cards. Vayan a verla, pero más tardecito como la 1.50, más o menos como la 2. No terminemos. No vayan ahora, por supuesto. No vayan ahora. Andrés, ¿cómo está? Bienvenido, ¿todo bien? Bien, bien, todo bien. Hoy día, Mr. President es el trago de... ¿Qué es qué, Andrés? Tenemos aquí un cóctel con frutilla, albahaca y limón. ¡Ah, buena! Con un poquito de goma para saborizar y frisco chileno. ¿Es verdad que a Yuri le pusieron doble goma? Muy bien, muy bien. ¿Qué le gusta más dulce? Le gusta más dulce. Creo que elegí un mal día para dejar de beber. Gracias, Andrés. Bueno, pongan atención. Esta noche ya no se somos. Aquí está, mira. ¡Toma! Hoy tenemos Conspiración Salfate. Nos habla de los 100 años de Kennedy. Vuelven las Lama News. Y ojo, hoy día sí. Series que van a desaparecer de Netflix. Y que usted no se puede perder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos. Ya, maestro. Vamos con la cortina, por favor. Antes, 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 antes. El cash. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Ya la tiramos. Ya tiramos. Perfecto. Muchas gracias, Simón. Nos vamos de inmediato con este tema. Porque hoy día en la red hay noche de presidente. Estuvo acá, en Mentiras Verdaderas, Sebastián Piñera. Estábamos hablando respecto a Undergood, el protagonista de la serie House of Cards. Y ahora, lo habían dicho, particularmente ayer, hubiese cumplido 100 años de estar vivo el presidente JFK, John Fitzgerald Kennedy. Quien murió a los 46 años en el año 1963, asesinado por su propio pueblo. Solo, maestro, una pequeña pausa para recordar a la gente el hashtag. Ahí está. Pagaron marginales a ese para que ya comiencen a comenzar y a hacerle preguntas al maestro de maestros. Por favor, adelante. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, quiero invocar el siguiente titular, porque hoy día vamos a tratar de entender la parte humana de un presidente. Porque hoy día, en el trono de Estados Unidos está Donald Trump. Pero antes, hubo un hombre que fue querido por el pueblo. No solamente por sus actos heroicos en la guerra, por sus tremendos logros académicos. Sino también por los tremendos rumores de los cuales se le acusa, y por cierto, que deben ser más reales. Incluso que a las fantasías más dilerantes, como por ejemplo, su romance con Marilyn Monroe. Decía él, a 100 años de su nacimiento, la leyenda de JFK. Sigue viva en la memoria, a no dudar, de los Estados Unidos. Déjame decirle quién era ese hombre que está en pantalla. John Fitzgerald Kennedy nació en el año 1917 en una principal modesta casa en Brookline, en Boston. Ahí lo tenemos chiquitito, pero ojo, él fue el segundo hijo de un total de nueve hermanos. No había tele, esa. ¿Familia numerosa? No había cable. Exacto. No había Netflix. Por la época. Claro, claro. Nueve hijos. Exactamente. Antes eran así. Personas muy creyentes. Así es. Personas que tenían una formación que iba dirigida hacia la política. Y como les decía, si bien nacieron en una casita bastante modesta, finalmente y de manera rápida, terminaron mudándose a una mansión donde convivía todo. El padre de su fortuna. Exactamente, que hizo una tremenda fortuna. Algunos dicen que no de la mejor manera. No con las manos demasiado limpias, pero que finalmente comenzó a ser casi el padre de JFK una distribución. Tu hijo mayor dedicarás a la política. Tú serás un héroe de guerra. Tú te dedicarás a los estudios. Tu chica a la cocina. A la antigua estos hombres. Sí, claro, otra época. Y finalmente en esa designación de roles fue cuando JFK, luego que su hermano mayor, que estaba encargado de ser el hombre de la política, muerto. En la guerra, finalmente él terminó tomando el puesto y él se convierte en el peor familiar de convertirse en un político y llegó hasta los más altos, siendo el presidente de Estados Unidos. Y también va a la guerra, JFK, transformándose casi en un héroe. El hermano muere, él va, yo sé que me estoy adelantando, yo solo quiero dejar ahí un adelanto. Por supuesto, mire, un día va a hacer un ejercicio. Si quiere, cuente todo lo que quiere. Y al final, y al final lo mataron. Bien, vamos a otro tema, vamos a otro tema y vamos a... Muchas gracias. A ver, hay que decir que este, este de muy joven, JFK era tremendamente enfermizo. De hecho, por ahí se decía que casi le detectaron una leucemia, bastante avanzada. Bueno, pese a aquello, este hombre quería ingresar, obviamente, a ser un uniformado y participar en la Segunda Guerra Mundial, donde fue un héroe. Atención, que fue gracias a su padre, como aquí lo hemos designado, gracias a toda su capacidad de influencia, de que lo metieron, de que le colocaron un casco, un fusil en las manos, y pudiese defender a su patria en aquel entonces, me refiero a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fíjense que pese a sus tremendos logros académicos, ahí lo estamos viendo, en calidad de militar, parece una escena sacada de la película Apocalipsis, ahora. No pregunto más, maestro, yo, no pregunto más. No, 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 yo lo sigo, lo sigo. No, pues, maestro, sigo. Ah, sí que estuvo en la guerra. Yo lo necesito, sí. Absolutamente. Ah, mira, mira, qué bueno, qué bueno. Ahí lo tenemos, obviamente, de la Marina era su preelección, no por nada, porque este hombre, pese, como decía, que era delicado a salud, también en algún momento, fíjate, fue un enamorado de los deportes. De hecho, sacó medallas en el campo de la natación y, de hecho, destacaba siendo un Boy Scout. Siempre fue como un chico bueno, fíjense. De hecho, fue el primer Boy Scout de convertirse presidente en algún lugar del mundo, amigo mío. Como les decía, en el año 1940 se graduó con honores en Harvard, compadre, ni más ni menos. O sea, era inteligente, era movido, era patriota. Tenía un encanto, tremendamente deportista. Encantado, mamá, la mina lo cortaba un guapo. Y tenía esa típica sonrisa, y a los parques, compadre, con todo un piano de dientes, que obviamente eso lo favoreció, porque cuando él, de alguna manera, postuló la presidencia, y su gran competidor era Richard Nixon, la verdad es que, como se decía ahí, finalmente fue como un concurso de belleza. Y ganó él por carisma. El otro buen entrefeo, el otro buen era poco a carisma. Dicen que en el último debate que tuvieron, venía Nixon de vuelta a una gran gira alrededor de Estados Unidos, y a un buen cansado, en cambio Kennedy se tomó un par de días y el sauna está impecable. La maestra viene más adelante, pero no tiene más adelante. Maestro, usted puede hacer todo lo que quiera. Ah, gracias, maestro. Mira, mientras en el switch no digan que está la cagada, está todo bien. Yo un feliz. Así. Porque me lo acaban de ir a prosigar, que es lo que voy a hacer. ¿Ok? Muy bien. A ver, dejo de decir lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan de una escena de Forrest Gump, cuando entre este personaje, ficticio, interpretado por Tom Hanks, donde en un momento en la guerra de Vietnam comienza a rescatar a todos sus compañeros? Bueno, eso está inspirado en JFK. Un día estaba en una misión plena Segunda Guerra Mundial, y estaba en una lancha, y viene un destructor japonés. Bueno, les tira así, pero como un torpeo, y salieron todos volando por el aire. Y él, que quedó tremendamente dañado. Ya dije que era enfermizo, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Él se llegó a rescatar, llegó a rescatar hasta 10, 10 de sus compañeros. Es como la película esa del soldado que no quería matar. Exactamente. Exactamente, el último hombre, eso fue con la dirección. Muy bien, amigo mío, bajó la dirección de Mel Gibson. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este hombre que se lastimó la columna JFK, producto de este ataque de un instructor japonés sobre la lancha, donde viene su compañero, pese a que ellos sacó fuerzas de la nada y rescató a 10 de los suyos. Por eso, obviamente, recibió la medalla de la marina y el siguiente reconocimiento que se le hizo a JFK. Ya era un héroe de guerra, imagínate, un presidente ideal. Atención. Esto lo hizo el reconocimiento otorgado a Kennedy por la Armada de Estados Unidos. Sin importar el daño personal, el alférez de navío, Kennedy, luchó sin vacilar contra las adversidades, predigir las operaciones de rescate, nadando muchas horas para rescatar y proveer de ayuda y comida a sus compañeros, una vez que estos se encontraban a salvo en la corta. Finalmente, en 1945, fue dado de bajas con honores. ¿Y eso por qué? Porque él ya cumplió sus misiones, ya son necesitadas. Tenía una yayita, tenía una yayita más, entonces quedó herido. De todas maneras, le doy oliva la espalda, contracturado. Así es. Cuando sea frío, la columna le indica... Sabía que el día iba a llover al tío. Me duele la espalda, va a llover. Maestro, no se equivoca. Era así. El hombre era un barómetro humano. Además, estudiante, nadador, héroe de guerra y un verdadero calibrador del clima de aquel momento. Las tenían todas. Y cualquier cosa. Atención, en aquel momento, ¿qué es lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial? Él se convierte en una nueva guerra, pero su hermano mayor, que ya por el padre de esta familia de nueve hijos, había dicho, tú, te dedicarás a la política. Y de repente, él muere en una misión. El padre, que no podía conceber que en su imperio de hijos tremendamente inteligentes, cargados de logros, llamados al triunfo por el destino, pero como ya veremos más adelante, también llamada a la desgracia, donde ya se habla de una maldición que ha desencadenado sobre los Kennedy, le dice a JFK, tú eres el siguiente. Tus logros, tu capacidad de levantarte de la nada, ha sido elegido por mí, por su padre, dice, para convertirte en el político de la familia, sin siquiera sospechar que él pronto terminaría convirtiéndose, ni más ni menos, que en el presidente de Estados Unidos. Bueno, finalmente, fue impulsado y electo el 8 de noviembre del año 1960. ¿Qué me decía, maestro? ¿Protagonista de una película también? Pues después de JFK. Ah, sí, mira, pasan las películas, pasan la vida real. Absolutamente. La hizo toda, la hizo toda. Es una gran película, maestro, Dole Verstone. En realidad, eso se comprende, sepa usted, dentro de un género que muchas veces no ha sido calificado por los expertos cinéfilos, que es el género periodístico. Es el género que va en pos de un reportaje a partir de una recreación y donde todas las imágenes ficcionan una realidad no reconocida por la historia. ¿Quién era, fue el presidente más izquierdista de los Estados Unidos? Buena pregunta, amigo mío. Sí, cosa curiosa. Hoy día eso es algo impensado. Sí, claro. A ver, digamos las cosas como son. Y esta vez yo me adelanto, maestro. Fíjense que él, de alguna manera, lo asesinaron por una sola razón. Porque es el único presidente de Estados Unidos que no está de acuerdo con la guerra. Cuando finalmente él trató de evitar, respecto a la invasión a Vietnam, la verdad es que eso fue, entre un montón de otros pequeños detalles, claramente, lo que le costó la vida. Y ahora, ¿por qué uno dice? ¿Por qué los presidentes debieron estar de acuerdo con la guerra? Porque ha sido el gran negocio de Estados Unidos. Siempre invadir, elevar ciertos negocios. Se mueve la economía. La economía se reactiva. Absolutamente. Y cuando hay un problema, Estados Unidos, oye, estamos en baja, hay problemas de no hay finanzas, están bajas las arcas, no están mirando todo el mundo, no están condenando y apuntando con el dedo. Acabamos una guerra y quedamos como héroes, pasando a arrasar a enemigos a veces, muchas veces, ficticios y que nunca han hecho nada contra este país. Finalmente, el candidato republicano Richard Nixon se vio abatido por la participación de JFK. Ojo, algunas personas juran de guate y deben creer que esto es una confusión histórica. A ti te digo, Villalobos, como lo más enseñaba en tu libro. Pero, JFK no ganó así como, porque uno, si uno hiciera una encuesta rápida y diría, bueno, le vuelve la raja a Nixon, sí, todo lo ganó, ¿no, compadre? ¿Ganó justito? Compadre, esta es la estadística. Kennedy obtuvo 49,7 y Nixon 49,5. Ganó con un 2%, compadre, viejo. Piliadísimo. Un 0,2%. Bueno, un 0,2%. Se supone que iba a ganar la elección era Richard Nixon. Absolutamente. Y fue como la sorpresa de... Bueno, eso me iba a ganar Hillary. Claro, lo mismo, exacto. De todas maneras, era un aparecido en JFK. Ahora, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el poder de los medios. Ahí ganó, en un debate televisivo, estaba JFK confiado, súper bien maquillado, así bastando... Pecable. Pecable, impecable. Y el otro nervioso, con sudor y secándose. Compadre, lo mató, obviamente, la imagen que se presentaron los medios en aquel. Ahora, quiero hacer un repaso. No estamos hablando hoy en día de un presidente. ¿Por qué estamos hablando de una persona que sigue siendo recordado como probablemente el mejor hombre que haya ocupado ese puesto como el monarca de Norteamérica? El más querido, el más recordado. O sea, hasta afuera, en el exterior, muchos conocen, saben la historia. Y van a ver una película de un presidente de un país ajeno y es JFK. Porque, déjeme decir, esta persona, que fue casi como una especie de experimento genético, o al menos un experimento social como sería hoy día, fue convertido en un niño frágil, inofensivo, bien educado, cristiano, bien pensante, pero con una tremenda debilidad física, en un héroe de guerra, posteriormente en el máximo académico de Harvard, finalmente en el hombre que terminó convirtiéndose en el presidente de Estados Unidos. Fue una maquinación, una fabricación, a partir de su ímpeto y su inteligencia, convirtiéndolo en el hombre más poderoso del momento, que tuvo que ver, entre otras cosas, la decisión de la guerra de los misiles, en la guerra fría, y finalmente el presidente. Atención, quiero ir ahora cuando él finalmente sea electo presidente. Y él eleva su discurso, dice, con la bienvenida. Una frase que quedó para el bronce. Aquí es cuando él agarra el micrófono y se manda esto, compadre, que quedó grabado en el inconsciente colectivo a fuego. No preguntes, dijo JFK en su primera conferencia, ¿qué es lo que tu país puede hacer por ti? Pregunta, ¿qué es lo que tú puedes hacer por tu país? Oh, tremenda frase. Y ahí, obviamente, aleonó, juntó, generó por primera vez una sensación de poder democrático, en donde todos, de derecha, izquierda y centro, querían que Estados Unidos fuese un país mejor y se sentían resbaldados por un hombre. Y aquí la diferencia, señor director, aquí la diferencia es que el hombre que está apareciendo en pantalla era considerado no solo el presidente electo, era considerado que esto es muy difícil de lograr, un buen hombre, una buena persona. Es parecido un poco Obama, ¿no? El Yes We Can, también este perfil de un tipo casi incorruptible, de familia. Mira, hay mucha similidad, lo siento yo. Hasta cierto punto, yo creo que Obama intentó recuperar eso. Tenía una cierta ventaja, mira cómo son las cosas. El ser afroamericano lo convertía en una especie de minoría simpática, aspiracional, que casi lo elevaron a un establo de superpoderes, así como de ser un superhéroe. De hecho, se le dibujaba con capo y todo lo demás. Sin embargo, muy pronto, porque hoy día nos contamos con otro nivel de redes sociales, de que sabíamos que este hombre ya, Obama me refiero, era un títere de los poderes fácticos. Cuando, en cambio, él sí combatía a los poderes fácticos, porque sus discursos eran integracionistas. Era, sumemos a las mujeres, sumemos a los afroamericanos, sumemos a aquellos que son poca cosa para la gran mayoría, y hagamos juntos un gran país. Y eso, entre otras cosas, además de no ir a la guerra, fue lo que le costó la vida. Oye, solo un datito para los que les gusta la serie y todo. A propósito de lo que tú decías recién, de que él no quería estar en contra de la guerra de Vietnam, hay una serie que se llama 11-22-63, que es la fecha en la que matan a Kennedy, y que cuenta la historia de un tipo que puede viajar en el tiempo, y él viaja a salvar a Kennedy. Mira. Ah, porque él estuvo en Vietnam, y él terminó muy dañado con la guerra, entonces él quiere viajar en el tiempo para salvar a Kennedy y no tener que ir a la guerra. Busque la serie, se llama 11-22-63, y que increíble porque te muestra un libro de Stephen King y te muestra qué hubiera pasado con los Estados Unidos si no hubiera ido a Vietnam. La serie es increíble, creo que son nueve capítulos para que le echen una miradita ahí, y un poco para entender la dimensión de lo que era Kennedy. Eso es de la competencia de Netflix, eso es de Amazon... Prime. Amazon Prime. Ok. Atención. A ver, una de las cosas era la guerra de los misiles. Otro punto importante tiene que ver con regir sobre los derechos civiles. Eso lo convirtió en un hombre que fue adorado por las masas. Incluso aquellos que decían, a mí no me conviene que ciertas etnias, que ciertos grupos minoritarios adquieran poder. Sin embargo, él apoyó la integración racial. ¿Cierto? JFK tuvo el coraje de enfrentarse a los poderes fácticos y decirle, esta persona que ustedes consideran, de una manera casi esclavista, como ciudadanos de segunda categoría, son seres humanos. Tan importantes como nosotros, pero no se queda en la sabiedad. Sino que yo voy a regular los derechos de estas personas, y hay de aquel que se atreva a tocar a estos hombres o no respetar los derechos femeninos, que hasta este momento solo habían quedado recluidos a ser damas o dueñas de casa nada más. Y que hoy día es como lo mínimo, ¿no? Es como de ahí para arriba. Pero ese es el punto. Finalmente este hombre da esa oportunidad. Dice, compadre, si vamos a construir un país todos juntos, somos todos. No nosotros sobre estos otros. Son todos con las mismas posibilidades y derechos. Es la única manera de que todos apuntemos remoto por el mismo lado y que no haya guerras internas. Y la gente lo amó. La gente. Pero los hombres que finalmente definen sus poderes, su estructura bancaria, de que este tiene que estar arriba de este otro, para que yo gane, alguien tiene que perder, vio, por supuesto, en este hombre un tremendo enemigo. Es así como quizás esto estaba fuera de todos los planes. Porque JFK logró llegar a la cúlpide más alta. Y sin embargo, se humanizó. Y es humanización. Cuando digo humanización, es humanizarse con los errores que conlleva ser una persona que tiene el máximo poder. Ya un antepasado de él, Abraham Lincoln, decía, dale un hombre todo el poder que puedas y vas a ver cuál es la medida, digamos, de su calidad de persona. ¿Cuál es la naturaleza? La mayoría, muy bien. La mayoría se va a corromper. Y él, digamos, que se salió un poquito de la raya nomás. Pero finalmente, eso lo condenó frente a los poderes fácticos. Maestro, ¿era Kennedy el candidato de los poderosos de Estados Unidos? De esa parte, como que uno no conoce a esa gente que trabaja, a lo mejor desde la oscuridad, pero que pone a los líderes de los países de distinta manera. ¿Era el candidato de la gente que manejaba la CIA, la gente que manejaba la FBI? ¿Era el candidato de los poderosos gringos? ¿O ese candidato era Nixon? Nixon, de todas maneras. Nixon iba a ser mucho más fácil de manejar porque él finalmente estaba custodiado y estaba auspiciado por los empresarios petroleros. Sin embargo, Kennedy no molestaba. ¿Por qué? Porque era un héroe de guerra. Consideraron la posibilidad de que este hombre patriota podría hacer lo que ya se venía repitiendo en términos de patrones sociales, lo que los antecesores, en términos presidenciales, habían conquistado y logrado. Pero no jamás pensaron que él, desde arriba, comenzara a hacer cambios tan radicales donde le estaban checando posibilidades y derechos a un montón de personas que para que los poderes fácticos funcionen. Ojo, esto es así, esto es así en Chile, esto es así en cualquier lado. Ciertos grupos, entiéndase, desde araucanos acá, o desde ciertas leyes de pesca, solo se han entregado a algunos grupos minoritarios. Claro. Y quitándole, en algunos casos, el trabajo y derechos que el mar, digamos, tenga dueño, que el acceso al agua finalmente sea reducido porque están haciendo hidroeléctrica en algún lugar cercano a la capital. Entonces, todo eso, él comenzó a repoblarlo y eso, obviamente, le costó molestar. Bastante caro. Atención, JFK, 1963, de sus propias palabras, citamos al entonces presidente más querido en la historia de la humanidad norteamericana. Atención, dice así. Predicamos la libertad en todo el mundo y estamos, hablando por Estados Unidos, y estamos convencidos de ello. Cacha, aquí les va a dar contudi. Pero, ¿vamos a decirle al mundo que está en la tierra de los libres, excepto para los negros? Uba. Nos hallamos ante una crisis moral como país y como personas. No se puede solucionar con medidas de represión policial. No se puede callar con gestos o palabras. Uba. De legal, de legal, callo a los poderosos. Pero absolutamente, porque la verdad es que la mayoría hablaba de estas cosas pero no iba a tomar carta en el asunto. Decía, oye, no nos olvidemos de nuestros hermanos de color y todos los demás. Respeto para ellos. Pero no estaban ni ahí cuando después iban y que les lustraran los zapatos a un negro igual. En cambio, él decía, compadre, no, que vayan a las universidades, que tengan una subvención sobre todos los grupos que son más apartados de los poderes económicos. Y finalmente, eso fue una sumatoria de cosas. Porque, insisto, amiga, amigo mío que está en la casa, el hombre que está en pantalla puede haber tenido todos sus cagazos, sus condoros, incluso veniendo de familia, su relación con la mafia. Digamos las cosas como son. Pero pese a aquello, él dio una oportunidad de hacer un cambio. O sea, a ver, cualquier presidente o presidenta se va a mandar algún cagazo de carácter familiar, a buena no dudar, o de alguna naturaleza que tiene que ver con que tiene que lidiar con hueones poderosos y tiene que ceder en algún porcentaje para llegar a algún acuerdo. Porque no puede irte en contra de los hijos, porque se te van a, te hacen quebrar el país. Las personas retiran recursos, despiden gente, y eso sucede. Sin embargo, él golpeó la mesa, hizo un acto humanitario, y así como humano es, tremendos errores también cometió, pero hizo un cambio que no fue menor. Otra de las cosas que impulsó fue la era espacial. Ojo, él quería hacerlo, ojo, mira, esto fue muy problemático también por los poderes fácticos. Quiso hacerlo de las manos con los rusos. Él decía, oye, a mí me interesa el tema de la ufología, entre otras cosas y todo lo demás, los rusos van súper avanzados, bueno, voy a preguntarle a ellos. Porque los rusos decían, mira, nos están preguntando. Y entre otras cosas, va a todas las sociedades científicas de la Unión Soviética aquel entonces, y le dice, podríamos iniciar una carrera espacial en conjunto y de repente los rusos decían, ¿no está hablando el presidente de Estados Unidos? Y él decía, sí, yo no veo enemigos. Es pena de Guerra Fría. Absolutamente. Entonces dice, hagamos algo que quizás lo que no podamos resolver en la Tierra, quizás encontramos en una estación espacial internacional donde solo hablemos de humanos, no hablemos ni norteamericanos, ni de rusos, ni de chinos, ni de chilenos, solo hablemos de seres humanos que desde afuera podamos con humildad entender que somos apenas un humilde punto de color azul en un vasto cosmos y que en realidad, como se dice, no somos nada. Bueno, no somos nada. Veamos con humildad el universo que nos dio la vida y dejémonos de estas patrañas, de estas peleas estúpidas de los poderes. Pero no lo pescaron. Por los gobiernos. No lo pescaron. Finalmente los rusos pusieron el Sputnik arriba. Eso es que al final siguieron compidiendo palmo a palmo. Y que fue el gran ají donde tú ya sabes para los gringos para la guerra espacial. Y en el año 1969 finalmente logró poner un hombre en la luna, ganó. ¿Llegó más esto ese hombre en la luna? Sí, sí, llegaron. La transmisión a dudar. Ahora, ¿sabes cuánto se gastaron? El hombre quería colocar una pata encima en términos de imagen. Se gastaron de la época, yo no me imagino cuánto puede ser ahora. 25 mil millones de dólares. Bueno, es más plata que la vida. Madre mía. Bueno, es tremendo. Es como la recaudación de la Comic-Con. Claro. Del punto de asignamiento. Bueno, es como si pincharas disco fuera a copia a poco y en plena desgracia cobraras en vez de volverles a hablar a la gente. Oye, a propósito de lo mismo, estoy en el club y acá en Santiago. Ya que el maestro lo saca a colación, esto sabe. Ok. Bueno, la idea es no lucrar con la desgracia. Sigamos adelante. Sigamos el ejemplo de Kennedy. A ver si aprendemos por aquí. Ok. Voy a ir a un tema. Cuál toque gratis. Ya, ok. Volvamos a un tema que seguramente tiene que ver más con la farándula. Puta, pero no es menor porque esto acarrió varias muertes. Entre ellas la de Marilyn Monroe. No. Se dice que por una fiesta de una de las hermanas de JFK termina conociendo a la rubia más famosa del universo conocido por aquel entonces. Ojo, siempre se habla de rumores, pero bueno, digamos las cosas como son. En este caso, cuando el río suena es porque piedras trae conmigo. Tiene un piano acá. Bueno, la idea norteamericana lo conoce tres meses antes en esta fiesta y dice que ahí pinchan de una. Y digámoslo, el hombre era puesto, era carismático y si bien tenía a su esposa digamos tan famosa como él, Jackie Kennedy, la verdad es que él no pudo, o sea, bueno, ella se estaba ofreciendo papá frío. De verdad, y como que uno no lo puede culpar. Ella le canta la mítica del cumpleaños del happy birthday. Gracias, me da el puntapié para que yo sabía que venía, por eso lo quería decir. Y tres meses después para el cumpleaños 46 de este hombre ella canta el cumpleaños feliz de una forma muy sensual. Ojo, hay un dato que quizás la gente no sabe, para ese día del cumpleaños no fue la esposa de JFK. ¿Cómo? Porque ella ya cachaba esto. O sea, ya estaban, maestro, ya estaban gastándose parejo. No, pero es otra cosa, maestro. Ah, perdón. No, pero es que... Ella era perversa. Claro, lo que pasa es que esto no lo puedo confirmar pero JFK también quería experimentar y le hacía unas peticiones. Era un tipo revolucionario. No, de hecho, eso está en una parte de la teoría, no es broma. Pero bueno, son cosas, digamos, que nunca vamos a saber por completo. El caso, que es para el cumpleaños número 46, transmitido a toda la televisión de Norteamérica, la esposa no fue. ¿Por qué? Porque ella tenía obviamente, no, la sospecha, supuestamente tenía claro. Y les voy a explicar por qué, porque Marilyn Monroe le sacaba celos, se sabe, por teléfono a la esposa del entonces presidente de Estados Unidos. pero no podemos dejar pasar este momento. Ya lo había dicho Cristian, así fue como, míticamente a esta altura, le cantó cumpleaños feliz la blonda al presidente de JFK. De pasión. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Mr. President. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Menos mal que no fue la mujer. No, y ojo, pero como digo, no fue porque tenía claro esto. Esto no parte ahí, esto venía de antes. Y esto se prolongó por un tiempo más hasta que como todo el mundo sabe, ojo, no quiero dejar de pasar el dato que le habían chegado antes. Se dice, esto está consignado en un libro que se llama Jack y Jackie. Jack es la forma donde se le dice de manera coloquial a JFK, a John Fitzgerald Kennedy, en donde Marilyn Monroe en algún momento tenía tal nivel de confianza, no es para menos, pero y esperanza de que el presidente se iba a quedar con ella. Ojo, que llamó en algún momento a la propia esposa y le decía algunos detalles de lo que íntimamente ellos practicaban con su esposo. Ahora ella, dama, digna y empoderada y a sabiendas de que el otro no era tonto y de que jamás la podía dejar en público por una actriz, tenía mucho que perder en términos de redes sociales de aquella imagen. Finalmente ella, aquí lo leo directamente, esto es inconformado, no se puede confirmar, pero así como aparece en esa biografía, Marilyn le decía Jacqueline a ella, te casarás con Jack. Qué buena, qué estupendo, te felicito. Así como decía, así como de algo que sabía que no iba a ocurrir, pero le respondía con la misma ironía con que ella se burlaba de las intimidades que tenía con su esposo. Ahora, ¿por qué la muerte de Marilyn? Hay varias teorías, ella muere un año antes, en el año 1962. ¿Qué dice la historia oficial? Muere de una sobredosis. Ojo, si bien ella estaba en vaivenes de depresión constante, estaba medicada, exacto, nada parecía indicar que ella tuviera la intención de asesinarse, ¿ok? De cometer suicidio. Y sin embargo, fíjense que lo que se dice es que la cantidad de incongruencias que hay alrededor del cuerpo, la cantidad de barbitúricos que ella toma para tomar, dice que es tan absurdo como decir, esto sale en un informe, siempre uno lo dice como talla a esta altura, pero esta fue la primera que se escuchó que es como decir que alguien se suicidó de 32 puñalas en el corazón. Ridículo, no podía llegar a ese número. Entonces, ella jamás pudo haber llegado a esa cantidad de dosis, ni siquiera tirándose de un frascazo, porque la cantidad de cómo estaban disueltas es como que fue entregado poco a poco, sino que ella fue asfixiada al parecer, y que luego le ingresaron parte de estos barbitúricos en el cuerpo, y que luego en la autopsia no aparecía tal número. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se dice que ella sabía demasiado a esa altura, o sea, en la intimidad le había confesado un montón de cosas de JFK que no se podía saber. Entre esos, había vínculos de hacer una estafa, digamos, o hacer una especie de presión social de parte del grupo de inteligencia, porque ella sí estaba involucrada con la mafia, era como una de las chicas queridas, digamos, y obviamente también tenía información por lado y lado y era peligroso. O sea, lo que le podía contar a ella podía llegar a oídos de la mafia y viceversa. Entonces, era peligroso para el presidente y finalmente el presidente terminó convirtiéndose de una manera en el mayor peligro para los poderes fácticos de aquella época. Y finalmente, llega el año 1963, un año más tarde, donde ya este hombre estaba pedido. JFK, en una de las visitas por Dallas, donde aquí, a propósito de la película que usted decía de Oliver Stone, donde, ojo, esto se llevó a un tribunal y si bien no se pudo investigar más allá, si en ese juicio se determinó con esta palabra que hubo una conspiración para asesinar al presidente. Porque Lee Harvey Oswald, que es el hombre a quien se consigna como que disparó y terminó quitándole la vida al presidente cuando está en este descapotable, en este auto Lincoln, finalmente dice, eso es imposible, tiene que haber habido más de un tirador. Y ahí es cuando se designó en ese corte, en ese tribunal, de que la única manera era de que pudiesen haber asesinado una sola persona con ese fusil desde donde él se encontraba, solo puede ser asociado a lo que se llamó en aquel entonces a una bala mágica. Una bala que salió disparado, que entró por un lugar, luego se devuelve, entra en el cuerpo, baja, sale disparado, se devuelve, que es una... No se lo puede ocurrir. Pero es la única manera de explicar cómo en la historia oficial hasta entonces lo tenía consignado es que solo hubo un tipo loco que tenía una obsesión por este paciente y decidió dispararlo. Y con su cantidad de bibliografía que tiene en el cuerpo, me imagino que ha leído mucho sobre esto, ¿su teoría de quién asesinó a Kennedy? Se supone que lo asesinó al mismo servicio de inteligencia. Aquellos que tenían que protegerlo no lo protegieron, se retiraron. De hecho, todos aquellos que debieron custodiar el auto hacen un retiro. Se esparcen, se dejan el campo abierto para que suceda. O sea, que lo único que había que franquear era la tremenda muralla del sistema de seguridad. Para hacer esto más fácil, esas murallas fueron retiradas en su debido momento para que las balas entraran. Por lo menos dos tiradores, Hugo. Hay un ambiente enrarecido mucho cercano a Kennedy y dicen que ese día le recomendaron que no fuera un descapotable, que no hiciera esta aparición pública tan descubierta que podía ser peligroso. Posiblemente augurando muchos de extendúas y no haber sabido a su alrededor que iba a ocurrir una cosa de este tipo. Por eso le decían, no se le cae el descapotable, sin embargo, lo que eso sería igual. Un paseo muy anunciado, la gente de Dallas sabía, se había repartido el itinerario, estaba publicado en el diario del día, él va a hablar no está aquí. O sea, si sabía hace muchos días por dónde iba a pasar, o sea, era todo calza. la bala mortal fue aquella que entró en el cráneo y terminó abriéndole un agujero gigantesco en su cabeza. Revisemos esa imagen, por favor, señor director. Ahí va. Mira, al acompañante del chofer. Absolutamente. Al guardaespaldas que va adelante, que es el que cae, significa que cae también. Sí, por supuesto. Se supone que es la misma bala. Ojo, no fue solo un disparo el que se hizo. Ahora, el fusil que se encontró del culpable y que obviamente el listero oficial dice con esto se asesinó al presidente, la manera que había que cargarlo, nadie puede disparar a esa velocidad. De hecho, se hicieron práctica. Todos los que tenían en la casa coleccionistas de armas dijeron, yo que me dedico a esto, que soy un aficionado a las armas de fuego, nadie puede disparar a esa velocidad, nadie puede lograrlo. Y Harvey Hussbaum tenía experiencia en armas también. Sí, por supuesto, era un juego tirador. De hecho. Y sin embargo, el hombre también a la hora de agarrarlo dice, él no sabe por qué lo hizo y después dice, perdón, ahora que entiendo, y cuando se lo llevan para finalmente meterle un juicio, aparece alguien de la nada y a pito de nada y lo mata. Pero de ahí sacaron los testigos. Pero hasta te dijiste, ahora que entiendo, ¿cómo ahora que entiendo? Ah, porque aquí se habla también de que hubo un sistema muy parecido al MK Ultra, que es un sistema de control mental que se utilizó en muchas cosas, entre quien, frente a Chapman, que fue el que asesinó a John Lennon, que estuvimos hablando antes del programa de aquel. Dice que por aquella época, muy coincidentalmente, se utilizó un sistema que finalmente el gobierno de Estados Unidos, ojo, hace no más de tres años, terminó reconociendo que sí existía. Usaron un poder de control mental, ¿para qué? Para convertir en cualquier ciudadano, como ni silvestre, en un asesino. Porque no tiene cómo seguirle la pista. Se dice que llegó a tal extremo, yo sé que es harina de otro costal, pero quiero mencionarlo, donde hubo un juicio contra Norteamérica de dos personas, y la más conocida fue una dueña de casa, que ella recuerda haber ido a Europa, asesinar a una persona y volver. Y en este caso, utilizar a una persona al azar. Eso es lo que dicen, en donde le hacen un control mental, le lavan el cerebro, y a esta señora la sacan a las siete de la mañana, después de que le da el desayuno para que el hijo vaya en el colegio, la meten en un avión, la llevan a un país lejano, hacen que mate a una persona que no tiene interés, que no sabe ni quién es, la traen de vuelta en la noche, la gente le pregunta dónde estaba y no me acuerdo, y finalmente convirtió en un asesino perfecto. Es como que te activan, ¿no? Es como que te activan, Es como control remoto. Absolutamente, de hecho con el caso de Chapman, en el mucho de lo activa, utilizan el libro de Jerome David Fallinger, que es El Catcher in the Rye, el guardián del centeno. Así es como el libro que está leyendo. Es un libro tremendo. Ahora, atención, la cantidad de conspiraciones de por qué lo mataron y quién lo mató y cómo lo mataron, es salida a otro costal y nosotros lo hemos llevado en muchas ocasiones. Sin embargo, yo les dije al comienzo de este tema que a esta altura, si bien parece que son todos exitosos, gente, compadre, rodeado por el poder y el dinero, son los Kennedy una familia maldita, decídalo usted después de que yo le lea el siguiente catálogo. Ojo, aclaro de inmediato que lo que voy a hacer ahora en este punteo es una porción de este porte, porque en realidad la desgracia suma y sigue. 1944, Joseph Kennedy fallece a los 29 años tras la explosión de su bombardero en plena Segunda Guerra Mundial, el hermano mayor de JFK, ¿cierto? Sí. Que él iba a ser político y cuando él muere, como le acabo de explicar, lo eligen a JFK, su padre de familia, para que él sea político. 1948, Kathleen Kennedy, hermana de JFK, también muere en un accidente aeronáutico. ¿Qué han siete? 1963, JF Kennedy muere asesinado durante una visita en Texas, por supuesto, ya sabemos que ahí lo mataron con esa bala mágica. 1964, el menor de los hermanos, Edward Kennedy, sufre un accidente de avión y se alcanzó a vivir pero dice que no es feliz. 1968, Robert Kennedy, hermano que luego se convirtió en el vicepresidente y todo lo demás, también es asesinado mientras hacía una campaña política para la presidencia. También, si no sabían, mataron al hermano de JFK que también se involucró, dicen, con Marilyn Monroe. Avanzo, 1984, muerte del cuarto hijo de Robert Kennedy y el hermano, cierto que asesinaron por sobredosis. 1997, otro hijo de Robert Kennedy fallece esquiando en Colorado. 1994, fallece Jacqueline Kennedy, la esposa del difunto, pobrecita con todos los cuernos, a causa de un linfoma incontrolable. Y 1999, siendo que la lista sigue como les dije, el hijo del expresidente Kennedy, JFK Jr., fallece en un accidente aéreo, una vez más, junto a su esposa y cuñada. Los aviones, compadre, no son los suyos para esta familia, al menos. Ninguno quedó vivo. O sea, quedan algunos parentes vivos, pero la gran mayoría también murió y ningún humano es viejo. Todos nacimos en las peores circunstancias de accidentes realmente inauditos. Hoy día, quería tratar de ofrecer una dimensión más humana. Humana en dos sentidos. Humana como alguien que devuelve, rehumaniza el puesto del gobernante más poderoso del planeta, como es ser presidente de Estados Unidos. Humana también cargada de errores, de condoros, de infidelidades y por supuesto de creerse el hombre más poderoso y por lo tanto intocable y finalmente fue traicionado por sus propios congéneres, por aquellos que debían protegerlo, que finalmente son los que le dieron muerte a entender por todas las pistas que se han establecido a lo largo de la historia. Gracias maestro. Un aplauso para el maestro. Hablando de los 100 años de JFK&A. Pero ya está el roble de tambores, faltan 16 minutos para la luna de la mañana y antes de ir con lo que viene quiero invitarnos a que ya empiecen a comentar con el hashtag que mágicamente va a aparecer ahí en cualquier instante para que nos escriban, ahí está, pagaron marginales, a ese es el hashtag que el día de hoy para presentar las Lama News. ¡Toma! Ya pensaron que a mí no me han pagado, están hoy día las informaciones que a muchas personas no le interesan pero tienen el espacio que se merecen acá ni si somos gala calvirola. El mínimo. Aquí están las crías recordadas y ninguneadas, sí, ninguneadas, Lama News. Y copiadas por dos. ¿Copiadas? no, son noticias, ellos quieren buscar, tienen derecho, traten de mostrarla, eso sí, el día que es Galita hagamos rendir el cheque de este mes. La primera dice arte animal. ¿Qué? Jirafa pintora revoluciona el mundo del arte. una jirafa que pinta. ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? Te diría que es un arte un poco abstracto, tiene cosas de mata, tiene cosas de Dalí, tiene cosas de, tiene cosas de muchas cosas. ¿De Botero? De Botero no, no, porque como ella es flaquita, ella se llama Ozzy, vive en Nevada, cerca de Las Vegas, vive en una, ¿cómo se llama? como una reserva animal que se llama de Leones de Nevada, perdón, ahí me quedé medio pegado. ¿Cuál es la jirafa de ella? ¿Cuál es la jirafa de ella? ¿Cuánto un día y perdió la jirafa? Sí, maestro, como que se me quedó rápidamente, el ritmo y, por supuesto, las ganas, que es lo más importante. Oye, esta jirafa, pinta hace mucho tiempo, muchos niños van a visitarla, es muy famosa. Maestro, ¿con qué pinta la jirafa? Con la boca. Sí, usted va a pensar mal. Lo complicado es pillarle telas tan largas para que pueda, obviamente, desarrollar su arte. Imagínate un largo trazo que hace la jirafa. ¿Quieres ver el video? Sí, a ver, a ver. Oye, esta jirafa, como se imaginarán, es muy famosa. Es muy linda. Y pinta, tiene tres horas para pintar al día donde hace alrededor de dos cuadros. Pero a ella le gusta. Y tienen distinto. Sí, maestro, mire, por favor. Arte distinta. Es arte contemporáneo. Oye, impresionismo, en realidad, mi querida Carla. Gandinsky para casa. Acá se nota que se mete por el culo o por la tráquea a muchos artistas. Es muy linda. Sí. Oye, los cuadros pueden comprar unos cuadros de la quina. ¿Cuánto pagaría esto por una obra de arte con la que acaba de salir casi de pre-kinder? No, no, yo no pagaría nada, pero hay gente siempre, mira, siempre hay gente dispuesta a comprar cuesta. Mira, un ocio original, dependiendo de las dimensiones, puede costar entre 100 y 300 dólares. Maestro, 200 lucas. No, pero perdón, ojo, la plata que se recauda no la ocupa el tipo que negrea así como Zuro, a Galita y a Juliana a la estira. No, es completamente distinto. Este es un tipo que toma el dinero y lo invierte en la reserva. Maestro, yo que lo... Como lo hace Zuro en su departamento. Yo que lo vine a hacer con esta sección, tengo una duda, porque reviso mi teléfono y me pregunto si son un cuarto para la luna de la madrugada o un cuarto para la luna de la tarde, maestro. somos el matinal de la noche. Este es el matinal de la noche. Oye, y un beso muy grande a las mujeres entre 40 y 60 años que nos ven diariamente, como dijeron los estudios. Exacto. Toma. El target comercial. Viste, Ozzy, una gran artista, entre 100 y 300 dólares en su casa en Caglary. Y hace. Ahora, hay una cosa que es un poco negativa. Ozzy se ha hecho muy famoso. Me imagino. A gran nivel. Van a paseo de escolar a tomarse fotografías. Claro. Él se deja, pero hasta por ahí. Es como usted, maestro. Le gusta la foto, pero hasta por ahí nomás. De repente queda con cuello. Qué locura, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Lo han ido a entrevistar de muchos lados. Viva Chile. Mujeres, perdón, Viva Chile nomás. Matinales van siempre a entrevistar. Hola, Chile. Viva Chile, ¿cómo se llama? Hola, ya. Viva Chile, ¿no? Viva Chile, ¿no? Hola, Chile. Viva Chile. Hola, Chile. Para poder pangar la misma huella. Lo puede ver desde las 7 de la mañana que es la hora que usted debe llegar a la casa. Maestro, sigo esperando mi oportunidad. A mí le quiero decir. Me encanta madrugar. Que no queden dudas. Hola, Chile. Para que no queden madrugar. 7 de la mañana por las pantallas de la noche. Porque en Hola, Chile gritan ¡Viva Chile! Oye, lo importante, bueno, se ha hecho muy famosa, la están entrevistando en muchos lados y la fama trae malas costumbres. Se puso toquitona. ¡No! Se puso toquitón. Como ruido, hermano. Acá, cuando no sale la tele como que pasa y pega una palma y está en el todo. Agarra confianza. Agarró confianza, maestro. No quiere ver. Esto fue lo que pasó a ver. Atención, conoce, mira. Acá, con la pechuguita, maestro. Mira, regalona. Y, Coquino, mira, mira, mira. A él le gusta el sobajeo, maestro. Eso es lo que lo calienta. El sexo con ropa. Le gusta el reggaetón. Mira, mira, mira. Y le gusta la... Atención. Viene la parte más... Esta parte más fuerte. Su beso negro, mira. De a poquito acerta. Y su besito negro, sí. De hecho, si le mira la lengua, le quedó moradita. Mira. Mira, mira. Atacando de a poquito contra ella. Ahí los conductores lo dicen, gozan, igual que los de nuestro canal. Viste, mira. Ahí va y se acerca a poquito. Me siento un orcito rico, maestro. Maestro, podemos decir que al igual que los perros, las jirafas saben. Sí, saben, maestro. Y ya están ahí... Ella sintió un olorcito especial que le indicó. Medulzón. Medulzón. Como a pila, como a clorito, maestro. Exacto. Sí. Ahora, esa era el jirafa. El jirafa. Yo creo porque... De hecho, perdóname, lo largo que se veía es su cuello. No se habían acostumbrado. Se fue al ñache. Se fue al ñache, maestro, sí. Se veía... Cachó que se había roto el tomate. Maestro, maestro. Pero bueno, si... ¿Para qué? Si saben que fue mongo. Dentro de su catálogo existe el beso de la jirafa o la posición de la jirafa. Algo con la jirafa. Algo podemos inventar. Es bastante conocido, de hecho. Parecía que no existiese. Sin embargo, sí. Se dice... Mira, no necesariamente el beso de la jirafa. Se le conoce como el saludo de la jirafa que es un derivado de la armónica solo con sentido vertical. ¿En qué consiste? El varón trata de colocar en esta ocasión su miembro viril no de forma horizontal sino de forma vertical cosa que en caso de aún tenerlo que el frenillo se mantenga... ¡Me estás fijando, hombre! ¡Tanto detalle! Entonces la niña comienza así como a hacerle el beso que le hacía Homero a Morticia. Mira. Así, pero siguiendo la línea siguiendo la línea del conocido rafle o costura de Dios. El sendero. Claro, eso es el saludo de la jirafa. Mira qué lindo. Y si tienes suerte la jirafa se convierte en guanaco. Muy bien. Después de esa gran explicación vamos con la siguiente la manita que llega a la caldicola. ¿Cuál es lo que te iba a decir? Ahí está. ¿La gente dice? ¡Ah! ¡Ah, hombre! Me apreté un poquito. Me estoy soltando, parece. Todavía le quedo un poquito. Me estoy soltando. Me estoy soltando. ¡Lama! Me estoy soltando un poquito. Oye, le quiero pedir disculpar a la gente. Lama está tomando de la guanita mal todavía. Se está recuperando recién. Oye, menos mal que no vomité porque podría haber vomitado. ¡Vomitado! Se está recuperando recién. ¿Vomitado, Lama? Así se dice en Chile. En España, vomité en Chile, vomitar. Oye, menos mal que la tele es sin olor. Claro, vomitar la goma que te tomaste el día anterior. ¿Alita, qué era el título? Primeros pasos. Bebé intenta caminar al nacer. Sí. ¡Ay, qué indepasado! Ya no hay que esperar hasta el año para empezar a caminar. Un recién nacido salió inmediatamente de la goma y quería caminar recién. Y quería ir a pie a su casa. Eso tengo que verlo. No, maestro. No, no puede ser. Como fue en Uber con su mamá porque ella estaba solita, era madre soltera, y no tenía cómo volver se quería volver a pie. Nadie lo iba a buscar. Sí, lo quiere ver? Acá está mi mamá. A ver, no te creo. Atención, recién nacido. Mira. Mira. Nadie. Ya está caminando, compadre. Oh, la acabó. Exactamente, mira. Mira. Mira como poco a poco empieza a dar sus primeros pasos segundos después de haber nacido. Sí, maestro. El matinal de la noche. Oye, Lama, esa copita ahora es por rescate. ¿Tú sabes cómo le pusieron a agua o no? ¿Cómo? Le pusieron Joan Manuel en honor a Serrat porque caminante no hay camino. Te lo digo, ¿sí? ¡Epa, epa! Se lo corró a mi papá el chiste. También me ayudan los libretos, po, weón. Mi papá también me ayuda. ¿Qué tiene, weón? ¿Ahora te ayudan a hacer las tareas, weón? ¿Chiste a mi papá, weón? ¿Qué tiene, weón? Joan Manuel Serrat el maestro debería ser Antonio Machado en todo caso. No, yo para ser que ya no fue el maestro. Sí. Oye, me encantó. ¿Le puedo decir algo? Dígame, maestro. Eso que, el video, lo felicito, extraordinaria. No, yo no lo grabé, maestro. No, 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 pero eso es muy normal. Es una prueba que se le hace a los bebés al nacer. ¿No le creen? Que para él lo reflejo si no van a entender esta condición, sí. Que no me recuerdo el nombre ahora. Pero a todos se lo hacen, no. ¿Ah? A ti también, Julie. A ti también. ¿A caminar como a los 3 años? No, no. No le ponen a caminar. ¿Por qué los toman de los pies, sí? ¿Para la foto? No, no. Pasan los peces. No. Eso es para sacarle el líquido aeronéutico para que pueda llorar o gritar y que fluya el líquido de los pulmones. Esa es otra cosa. Qué increíble. Pasamos de la girafa. El beso de la girafa es una explicación, maestro. Una clase factora. Ahora, clínica privada. Ahora, no confundir con ir a chupar la guagua. ¡Ya! Porque se te encaben la guagua, que no lo vimos. Ya, pues, maestro. ¿Para qué me preguntan? Es que los niños caminan desde el principio es bastante bueno. Los padres se ahorran, ¿por qué no decirle una enseñanza menos? Un andador. Un andador. Bueno, digamos que clínica privada con Isapre te vas a encaminar la otra. Sí, digámoslo. Bueno, y también la otra porque si no tienes que salir arrancando. Lo importante es que no se te cruce nada en el camino. ¿Cómo le pasó a este niñito? Mira. A ver. Atención, mira. Mira, ese día camina como campeón. Mira. Lamentablemente, no se fijó que había un vidrio o, en este caso, mira. Escucha el golpe. ¿Escucharon o no? ¿Cómo suena o no? Lo podemos escuchar una vez más en la cabeza del vidrio. ¿Sabes lo que es? La cabeza. Es más, de hecho, tenían la mollera acá adelante. son terribles acá. Todos nos han pasado Digamos que ese agujita está bien recuperándose. ¿Sabes lo que trabaja ahora? Que estareía Chile. ¿Sí? Me ha hecho a mí de tener todos los videos que se acuerda. Todos. Para que llegar a ese. Este, perdón, este era el más en nuestro nuevo horario y nuestra nueva forma para este programa. El matinal de la noche. El matinal de la noche. Así somos. Toma. Galita. Oye, ya viene el ozco para atención, ¿eh? Vamos con el siguiente y dice... ¡Uy, buena idea! Toma. Música aérea. Jajapato canta de esta... Azafato. En el avión ahora. Sobrecaro. Esto pasó en un vuelo entre Sevilla y Las Palmas. Sevilla y Las Palmas. Sevilla y Las Palmas. ¿Es muy lejos eso? ¿Verdad? ¿Es muy lejos? Sí, está lejito. Porque Las Palmas es como una isla aparta. Bueno, Javier Otero, un joven que siempre quiso ser cantante maestro. Su familia no lo dejó. En el colegio le dicen que cantaba mal y encontró su única oportunidad en el momento en que se hace el duty free. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tú vas a grabar el tono del micrófono y dice... Oye... Y un público cautivo. Están todos en torno y se pueden mover. Exactamente. Dijo, me la juego ahora o nunca. Dijo, a ritmo despacito, está tan de moda, voy a vender estos productos. Acá está el video. ¿Verdad? Atención, mirá. Lo canta Ritmo de Sevilla. Para la gente que crea que Sascual y yo su trabajo en Chile está ahora de azafato, no es. No es. Llévate tu raca solo vos, segurito. Porque tienes que hacerle el protocolo. De hecho, el día se encuentra sin trabajo. ¡Llévate tu raca! Yo soy la violeta. ¡Mira! ¿Por serio? Entonces... Como que no entiende qué está pasando. No, lo que pasa es que él se equivocó en el público porque esta gente le cargaba la canción de Luis Fonse. Es más, no vendió ni un producto. Eso sí, un tipo le preguntó a la salida si tenía su propio disco para comprar. Un artista que se estaba esforzando. ¿Viste? Qué simpático. ¿Le gustó, no? Me gustó. ¿Le gustó? A mí no me gusta nada la canción Despacito. ¿Cuántos videos queda? Ah, pero seguro que te lo sabe. Queda exactamente, Maestro, este es. Porque la canción Despacito se la saben todos menos. Sí, bueno. Salfate. Sí, obvio, no tengo idea. Yo. Muy bien, Maestro. Y una persona más. ¿Quién? Justin Bieber, que la cantó. ¿Cómo no? ¿Cómo no se la sabe? ¿Cantó que la cantó? Sí, se la sabe. No, Maestro, no se la sabe. No se la sabe ni usted, ni yo, ni Justin Bieber, mira. A ver. Atención, mira. Despacito A lo que vuelto a ser porquitos Mira, weón. Torito, weón. ¿Para qué? Maluma y Justin Bieber, grandes artistas, gente que hay que seguir, pagar las entradas. Artistas reales, maestro. Gente que hizo revoluciones a nivel musical. ¿Puede, sí? A ver. Mira, mira. Sofa, sofa, sofa. Weón. Yo comí burritos. No, no quiero un burrito. Ya, poe. No, ya, poe. Es un desuicado. Es un desuicado. Es una pata repetición de Luis Fonsi. Ay, Juli, para Luis Fonsi. Yo creo que se está colgando más bien Luis Fonsi de él que el de Luis Fonsi. Yo tengo la sensación de que él, lo que dice en la lista de las cosas que ha comido Luis Fonsi va a salir tan guatón en el video despacito. Vamos con el último. El último dice confunda pero no ofenda. Aparece el doble de Cristiano Ronaldo. ¿Se acuerdan el doble de Messi hace una semana? Bueno, ahora apareció obviamente Messi que está rolando el doble de Cristiano Ronaldo. Ya, pero pintoso o bueno? Maestro, tremendamente. Este es un iraní llamado Reza Alerea Lou. ¿De dónde este es? Iraní. Iraní. Y juega fútbol también. En la liga de Teherán. ¿Lo quiere conocer? Ya. Acá está Cristiano Ronaldo. Atención, ahí lo estamos viendo. ¿Cuál se parece? Tiene su parecidito. Es como una lista de pollos de Cristiano Ronaldo. Como de lejos se parece. Oye, juega fútbol, firma autógrafos y tiene la esperanza de hacer una película de su vida. Ahora, muchos ponen en duda su sexualidad igual que Cristiano Ronaldo. ¿Sabes? Cristiano Ronaldo una vez alguien le dijo que era gay en la cancha. Maestro, le digo, a este con él le gusta el fútbol, este con él es para ducharse con los amigos. pero para dentro. ¿Tú sabes que a él alguna vez Cristiano Ronaldo le dijeron en la cancha que era un maricón y le dijo maricón pero con pasta. A él le dijeron tú eres un maricón en la cancha y yo soy maricón pero que fuma pasta. No es lo mismo. No es lo mismo. Qué lindo la mano. ¿Te gustó? Ya, hombre, no ofenda la cancha. Ahora, ¿para qué querés ser el doble de Cristiano Ronaldo? El doble de alguien. El doble de Salfate, el doble de Cristiano, Haroldo, lo mismo. El doble de Juliana, Julia Galita, la gente que se encuentra acá, etc. Si puedes tener tu propio clon, como lo dice Ronaldo, su hijo Cristiano Ronaldo Jr. ¿Quién ya muestra sus primeras armas para jugar fútbol con este bolazo? Víjelo libre, mira. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? A ver, mira, de allá, de allá, de la derecha, mira, Viene, maestro, pasa por arriba, mira. Toma. ¡Pum! Al ángulo, con la misma técnica que tiene su padre, con el mismo pie que patea a todos los que se le cruzan. ¿Es el hijo verdadero de...? Tú sabes que Cristiano Ronaldo se mandó a ser un hijo. Sí. Se mandó a ser un hijo a su imagen y semejanza, de hecho le quedó muy bien. Oye, pero la copa... Y se llama, ahora sí, esta parte a Ronaldo, no se la respeto, le puso Cristiano Ronaldo Jr. Compadre, ¿sabes lo que significa eso? Maestro, usted al... ¿sabes lo duro que es eso, güey? ¿sabes qué yo sé, güeyón? Yo sé que ahora lo entiendo, güeyón. Si güeyón va a tener una adolescencia difícil, güeyón, va a estar súper solo, güeyón. ¿Y sabés qué, güeyón? Porque yo lo entiendo súper bien, güeyón. Que a todo lo ha pasado, el güey era una güey así. Yo no te digo que ir, güeyón. Hay güeyas, ven que te digan Junior. Si eres Junior Playboy, perfecto. Si no es Junior Playboy, muy malo. ¿Qué es lo más difícil de llamarse el frío de la Madrid? Puta, güeyón, el primer nombre que se aprendía un güey en el colegio o en clase, la Madrid. Terminamos la Madrid. Una pregunta, ¿la Madrid? Siempre. ¿Quién fue? La Madrid. Una vida difícil, distinta. Le digo al hijo que esté Ronaldo, compadre, te presta oreja, mándame un mail, te la ve un whatsapp, comuniquemos nosotros. Un aplauso para la madre. Eso ha sido Lama News, noticias cornetas en otro tono hoy para un mundo galán. Una de la mañana tengo tweets de la gente que está escribiendo hasta ahora. Ahí está nuestro hashtag. Dice Alexi Delgado, Yuli, que está para cantar el cumpleaños feliz y apagar la vela. De paso ahora. Le puedo mandar un feliz cumpleaños a mis papás. ¡Feliz cumpleaños! Canta eso. ¡Estaba excitada! Canta el cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños, en serio, te amo. ¡Felicidades! 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 Ya tengo otro, me dice Cristian Muñoz. Algo tiene Yaguita que me recuerda a Yulita. Saluda al panel. ¿Puede la foto? Mirá. ¡Es igual! Sí, 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 sí. Hernán Olivares dice, saluda al mejor panel del trasnoche chileno y a la Madrid, Alfredo. Tienen 30 días para sobrevivir con tu sueldo. Que comience el juego. Toma. A partir de hoy, Mariela León dice, salfi. Salfi, mira, salfi. Juaníbula. Pero no lo saques. Me encanta, pero de a poco Lama está ganando mi corazón. Pensar que al principio me caía re mal. Grande, hace su sombría. Pero por qué, es muy amoroso el hombre. Es muy amoroso. Se puede cambiar una mala expresión, ¿eh? Siempre. Qué bueno. Ahí dice Mike Coyle, Mike Coyle creo que dice, el Lama cuando llega a la casa. ¿Está drogado? A ver, mírame. No. No, no, no. Convengamos que así vengo en el auto para acá. Cuando llego acá ya estoy bien. Es verdad. El indio Albino dice, expectativa versus realidad. Ahí está. A la izquierda, expectativa. Y a la derecha, realidad. Pero solamente porque yo veo más elegante. Ya, muchachos. Hora, una pausa comercial. Y nos queda más programa a la vuelta de esta pausa, así que esperemos. Más todavía. Yo no diría ayer lo alargaron. Ya son la una de la mañana con diez minutos de este fin de semana. Fue la Comic Con. Después de la Comic Con, Lama desapareció. Ayer no vino. Sí. Y la versión oficial es que se enfermó. ¿Cómo, Galita? Sospechosa la hueá. Bueno. Oye, la versión oficial es que se enfermó la guatita, pollito, una alita mala. Y no vino ayer porque estaba con a... Caña. Sí, también. Me dio la guatita. Sin embargo, sin embargo, nosotros tenemos pollito al coñac. Tenemos varias teorías de qué fue lo que pasó a Lama. Y aquí quiero invitar a la gente con nuestro hashtag que está ahí para que ustedes también teoricen y nos digan. A lo mejor tiene antecedentes. A lo mejor lo vio en alguna otra parte. Que nos diga ahí qué creen ustedes que fue lo que le pasó a Lama. Lo primero que pensamos fue a lo mejor Lama se las quiso dar de deportista. Ya sabemos que estaba tratando de llevar una vida sana. Sí. Muy bien. Y tengo imágenes. Mira, eh. Mira, fíjate. Ahí está. Ahí viene, ahí viene Lama. Ahí viene. Ve que me veo bien. Mira, mira, mira. Toma, trató de agarrarlo. Y... ¡No! Cacha, cacha. Mira, mira. ¡Agarra la chela! Toma. Cacha que al principio yo pensé que yo era el rubio del video. Qué idiota, ¿no? Era Yulanita. Oye, después dijimos, bueno, parece que lo del deporte no es lo de Lama. No, ese no es. A lo mejor Lama tiene malos amigos. Mira, qué casualidad real. A lo mejor Lama tiene malos amigos y hicieron una mala jugada. A ver. Miren, aquí están. Me han hecho harto. Josh, do it now. David, try it. ¡Oh! ¡Estás loco! ¿Qué te hicieron? Qué horrible. Eso me pasó porque me congeló el intestino, maestro. Do it now. David, try it. Digamos que esa persona está bien. Pero ¿cómo está? Digamos que tiene los coquitos en la garganta, pero está bien. Está bien. Ya, cuéntale, ¿fue eso lo que te pasó? No, eso no me pasó, Karina. ¿Te quedó pequeñita? Claro. Se me apretó. Se me quedó así. Bueno, después dijimos, bueno, si no fueron los amigos, si no fue el deporte, yo creo que hay otras posibilidades que le hubiera pasado a Lama. Mira, aquí tengo otras posibilidades. Dale, aquí está. You're just jumping on to a lighter. Oye, que atrena y como veo. ¡Oh! Muy idiota. Por mí. Oye, lo peor de todo es que ese sí se parece a mí. ¡Grande! Mira, mira, mira. ¡Otra! ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Contrólate. Oye, ahí está un poquito más corto. Lama, Lama, Lama de nuevo. ¡Oh! ¡Para atrás, para atrás! ¡No, de nuevo! He's ready. Mira, mira, Lama. Mira, Lama otra vez. Mira, toma. ¡Oh! Es que no me... Cánchate otro. Mira. ¿Qué? ¡Oh! No, güey. ¡Qué pasante! Mira, Lama, Lama, Lama de nuevo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Oye, era más repetido el de la sacachucha. Oye, se... Se pegó en la balanda. ¡Vale! Y ese sí se parecía a mí cuando yo tenía 12, 14 años. ¡Se murió! Me pasaste. Bueno, después dijimos... Esto lo encontramos en las redes sociales buscando información de qué es lo que le había pasado a Lama en el fin de semana. Y después dijimos... Y si Lama nos está mintiendo... ¡Oh! Que es lo más probable. Que es lo que todos creemos aquí. A lo mejor... A lo mejor... Celebró como chancho. Ah, mira. Mira. ¿A qué? Mira. ¡No! Oye, ¿cómo le quedó la tuya? No es que me ha hecho... Estaba muy mal de la piel. Recuerden que el tratamiento de barro se muy bien para piel. Así somos el matinal de la noche. Oye, Lama. Lama. Dígame. Te pillamos post compadre. Te pillamos post compadre. Ya te pillamos. El barro a los coquitos sienten muy rico. ¿Sabés qué? Después quedan estiraditos. Así como si de hecho... Claro. Exfoliarse la piel con barro. Exfoliarse. Bueno. Oye. Mucha rabilla, maestro. Exfoliarse. Bueno, después dijimos, bueno. ¿Es verdad? Taló el barro. A lo mejor se accidentó. Dijimos... Y si Lama pasó por unas birras. Unas birritas. Lo estamos acercando, la verdad. La extraño. Y eso fue lo que finalmente lo hizo suentarse ayer. Miren. Buenísimo. No, está ahí loco. ¿Qué onda? ¿No se dio cuenta que le levantaron la baranda? No, pero él no ha tomado. ¿O no? ¡Toma! ¡Nota! ¡Nota! Ahí estamos cerrados. Es como esa prueba de confianza. Déjate caer, yo te sostengo. Es verdad. Pero caché que él mismo se tapó la perfección para el cobo y dijo que estaba la baranda acá. Busquemos los moretones. A ver. No, tengo garita. Oye, pero ¿saben qué? Yo he llegado a la conclusión de que... Que lo más cercano de una galita es un beso en el seco. a Lama. Yo creo que a Lama le pasó todo a Lama le pasó todo a Lama al mismo tiempo y luego de las birras se fue a la disco. A ver. Ahí que con la escoba. Eso también. Miren, ahí está. Ahí está la mitad. Sí. ¿Qué hace? Pero no era con esta canción ¿sabes con qué canción era? Era con... Despacito y ahí. ¡Pum! Espera. ¿Qué está haciendo tú? Estoy llenando la botella. No entiendo qué me lo quedaba. Está llenando la botella. Está haciendo que salga espuma de la botella. Lama, explícanos, por favor. Sí. ¿Qué pretendías? Lo que está haciendo él en el fondo es tomar una botella y rellenarla con leche condensada para después sacarla al mercado. Ahora, ¿qué pasa con Lama después de la discoteca? ¿Qué le viene a Lama? Él va con... ¡A los chagis! ¿Alguien sabe de bajón? Lama, mira. Aquí, aquí estaba él. ¡Cacha! ¡Te pillamos por compadre! Esto fue yo. ¡Cacha está comiendo la caca! ¡No! ¡Estáis los ojos! Ahí estamos. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis que tengo el... Antes de pasar a la comida rápida yo creo que ahí estuve el oro por eso me enfermé. Y no me di cuenta que yo iría con la caca y me lo salté con Cacito. Lama, hemos tratado de llegar a una conclusión clara de qué fue lo que te pasó. Y claramente después de comer Prunavit se formó a la guatita. Ahí vino, ahí vino el dolor de guatita y tengo pruebas de eso. ¿Ah, sí? A ver, aquí está. Ahí va a pasar. ¡Ese video sí es real! ¡Qué asco! ¡Qué pasó lo mismo! ¡No, me pasó lo mismo! ¡Ay, no! Pero cuando me pasó lo bonité, eso sí. Fue por otro lado la descripción. ¡Lama, huevón! ¡Lama! ¡No! ¡Oh! ¡Qué asquerosidad! ¡La verdad! Mira, ¿sabéis que uno podría pensar en revolcarse en su propio vómito asqueroso? Pero cuando ya está ahí es rico, hueón. ¡Es de paz! Cuando está ahí ahí es rico. ¡Oh! ¡Qué dolor, hueón! Lama, tengo el cierre de esta historia. ¿Me ha dolido? Partido haciendo deporte. No. Ah, tirando a salvar. Perdón, quiero agradecerle a todos que pensaran que hago deporte, ¿verdad? Como que me hace sentir orgulloso. Bueno, después de todo esto y vomita. Después de todo esto te pillamos, compadre. ¿Me pillaron? Te pillamos en la calle besándole al pulento para que te ayude. A ver, besándole al pulento. Miren, miren, miren. Seamos sinceros, ahí no hay alcohol de por medio, ¿ah? Explícame eso, por favor. Sí. Mira, cuando tú mezclas ahí... ¡Oh! ¡Toma! Estamos de vuelta, ¿verdad? Perdón, perdón, perdón. Ok. Una y media de la mañana, luego, a las siete de la mañana... ¡Oye, era muy el tino! Hola, Chile. A las siete de la mañana con las pantallas de la red el matinal de la Rada Ciega Conectarse a partir de las siete de la mañana. Viva Chile. Si usted quiere ser un barman de verdad, pero de lo bueno, bueno, vaya ahí a baracademy.cl como Andrés, ¿no es tu nombre? Sí, Andrés. Andrés, mi memoria a esta hora de la mañana que hoy día nos preparó Mr. President que llevaba aquí Andrés. Lleva pisco chileno. Perfecto. Goma para endulzar, frutillas, albahaca y limón. ¿Los alcohólicos del programa cómo está el traguito? ¿Estaba bueno? Está bueno. ¿Estaba bueno? Ok, muy bien. Ya, ok. Agradecer a Insaciables que hoy día nos atendieron increíble. Insaciables Restaurants más Insaciables que Nunca por 9.990 pesos. Toda la pizza que quieras más un mega chop. Y pon atención a lo que sigue porque es el único, bueno, obvio, el único hotelador libre de pizzas y es válido reservando en www.losinsaciables.cl vayan a darse una vuelta porque de verdad está increíble. Maestro, ¿qué tenemos esta noche? Descubriendo a grandes actrices porque a Tilda Swinton. Sí, la misma que vieron en Doctor Strange. También la que el año 92 tuvo en Orlando. Constantín. Crónicas de Narnia y en Snowpiercer. Nos faltará a conocer a Tilda Swinton. Grandes comedias con el del piloto. ¡Qué buena! De clásicos. ¡Tú verla, compadre! ¡Algo con todo! ¡Algo con todo! Sí, por grande el inicio y por demás. Y en colección privada, atención para los amantes del terror, Grave Encounters. Falso documental sobre estos... Oh, extraño se encuentra con lo cual tan válido paranormal. ¿Todo eso cuánto, maestro? Ahora en expediente. Muy bien, maestro. Tenemos que ir. Gracias por la sintonía. Cuídense, descansen. Mañana volvemos con otro capítulo. Nos vemos. Gracias será hasta mañana. Adiós. ¡Chao!